No, 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 no. Este es un espacio muy importante donde pueden mostrar sus proyectos, ficción, documental, experimental, entre otros, y no solamente por un requisito, es algo muy importante para la vida profesional de ustedes y los resultados que se ven en el festival pueden cambiar muchas cosas en su carrera académica y profesional. Así que la invitación está abierta para que participen este año en la quinta edición. ¡Gracias!